Gracias a la colaboración de la comunidad, la policía metropolitana logró dar captura a dos sujetos señalados de hurto en diferentes modalidades y tráfico de estupefacientes en la invasión La Paz y sectores aledaños. Uno de los capturados fue identificado como Jaider Andrés Cantillo Castillo de 24 años, más conocido como el cacique natural del corregimiento de mates. A este sujeto le hallaron una pistola semiautomática calibre 7.65 milímetros, marca Browming, junto a un proveedor y cuatro proyectiles. El segundo capturado fue identificado como Jaider Daniel López Martelo de 22 años, más conocido en el bajo mundo como el soldado, a quienes las autoridades le encontraron en su poder 23 bolsas de marihuana para un total de 118 gramos. Los individuos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes y a las esperas de las audiencias preliminares.